Desde este momento escucharás la mejor salsa peine pa' fuera Salsa peine pa' fuera Solo para ti, mezclando Braulio Vázquez Te espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos No somos un cuento En donde no tengamos que decir que somos solo amigos Desde Ciudad Guayana Adián Més El Combo Extremo Gabriel Plaza de Jaraudio Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes unir Igual que se floteó por esta situación Que no habrá razón sin que me rendiré DJ Jeremy La primera vez que te hice el amor Sé cómo respirar el pétalo de una flor No sé cómo fue, tampoco cómo pasó Cuando la llamé Tal vez no fui yo Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Él se marchó, me dijo llorando Te entregué mi amor Porque a ti te amo Sí, pero hoy tal vez Sí, pero hoy tal vez Jamás yo te vuelva a ver Pero quiero que tengas presente Sé que siempre que siempre te amaré La primera vez que te hice el amor Fue como respirar Fue como respirar el pétalo de una flor La última vez que te hice el amor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Cansado de estar aquí La primera vez que te hice el amor Mi apresa Mi miedo infantil Si lloraste Si lloraste Si lloraste Yo te quise Consolar Si gritaste Yo te quise Apaciguar Tu mano Lo he querido Soltar Todo es tuyo Aún Estamos de vuelta Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron DJ Braulio Vázquez DJ Jeremy Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en si cuando se siente algo importante Qué difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es duradero en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Amiga mía Amiga mía lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que deja que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón Que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme en un verne Ay amiga mía lo sé Y él también Te lo dije Te lo dije Salsa peine pa' fuera Salsa peine pa' fuera Me duele amarte Sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia Mojando mi llanto Y me hablará de ti Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento que esperé de ti Me duele tanto imaginar Que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte de ti Me duele amarte así Eduardo Santana Eduardo Santana Me duele amarte de ti No quiero darte mis palabras Como gotas Quiero un día en pedazos Quiero un día en pedazos Quiero un día en pedazos Que llenar un día en pedazos Que tu presencia en pedazos Que tu presencia y tu poder Que no te abrazó Que no te abrazé la vida Cuando la temía Y yo que no me daba cuenta Cuanto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Ha pasado mucho tiempo Desde tu partida Un trágico accidente Que quitó la vida Dejándome Solo sin tu amor Y lloro por ti Por tus caricias Por tu amor Ya no puedo respirar Porque me ahogaron Y lloro por ti Por tu partida Por tu amor Me mata la tristeza Y que me hielo en dolor Por tu partida Por tu amor Ya no puedo más Ya no puedo más Llegué a subir A lo más alto Cuando probé De tu pecado Cuando tu cuerpo Llegó al mío Diciendo que estaba vacío Que no me llenes De tu amor Y nos amamos Tantas veces Momentos llenos De pasión Tu cuerpo estaba Delirando Tu piel habló Y decía tanto Eso jamás Nos ocurrió Nos ocurrió Si tu amor Se va a echar De mi lado Yo me iré Con mi desasosiego Volveré a estar Volveré a estar En mi desierto Sin saber Si tu amor Fue sincero Si tu amor Se marcha De mi lado Yo me iré Con mi desasosiego Volveré a estar Volveré a estar En mi desierto Sin saber Si tu amor Si tu amor Fue sincero Ya no amo A esa mujer Y lo siento No solo por ella Por ti también En las noches Cuando la veías Me iba en el telé A tu casa Tomar el café Que si tu amor Fue sincero A tu casa Con tu mujer Ya no amo A esa mujer Y lo siento No solo por ella Por ti también En las noches Cuando la veías Me iba en el telé A tu casa Tomar el café Que si tu amor O tu mujer En un cuarto Dos amantes Conversaban De su amor Mientras sus caras Mojadas De llanto Me decían El dolor Cuanto siento Marcharme Tenemos que despertar Pues tu sabes Que me esperan En casa Mañana te llamaré Y decirte Y decirte Que tu eres Importante En mi vivir Y aunque tarde Ya has llegado A mi vida Siempre te amaré Te veré Te veré A la misma hora Y en la misma habitación Lloraremos Lloraremos Sonreiremos Sonreiremos De pasión Los dos Los dos Locos de amor Volveremos A encontrarnos Cerca del árbol Cerca del árbol Aquel Que de tarde Nos veía Besarnos Y alejarnos Y alejarnos Sin querer Los amantes Que se quieren No se puede olvidar El amor El sueño Errante Del que nunca Quisiéramos Despertar Para que hablen De una vez Y dejen De murmurar ¿Qué tal Si dentro De un mes Nos vamos A otro lugar Que van a entender De amor Los que lo han Sabido dar Toda el alma Sin pensar Sin pensar En el dolor Que de tu inocente Piel Yo no soy Merecedor Que de lobo Es el papel Que a mí Me queda Mejor Vámonos A otro lugar Donde No nos juzguen Más Solo nos Debe importar Lo que te doy Y me das Salsa de malandro Ocho Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo Presentir Que tú Debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir Pensar Pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que oliva a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas Sin hablar Y yo estoy aquí Sentado Frente a ti Me siento Desengrar Sin poder Conversar Tratando De decir Tal vez Será mejor Me marcho Yo de aquí Para no vernos más O tal Que más me da Ya sé Que sufriré Pero al final Tendré Tranquilo Con razón Y al fin Podré Llegar Yo siento Hundirme Y me estremezco Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Mi abrazo Te beso Si veo caer Tus lágrimas Si no quisiera Ya nunca Volver en tu hogar Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje Mudo De tus penas Lágrimas La dicha La voz De tu tristeza Lágrimas La expresión Mojada De tu alma Lágrimas La visible Muéstrate Que me andas Lágrimas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas Del dolor Profundo De alegrías Lágrimas La palabra Fiel Que tú No ocultas Lágrimas La verdad Final Que tú No ocultas Lágrimas No me importa Que ya no me quieras Que ya no me ames No me importa Que ya no me escribas Que ya no me llames Pero entiéndeme Te quiero hablarte Pero atiéndeme Quiero escucharte A veces pienso Que tú Inventaste Toda esa historia Para alejarte De mí De una vez Por todas Pero entiéndeme Me quiero hablarte Pero entiéndeme Quiero explicarte Que no fue Mi culpa Ni mi error Perdón Pero te vine A pedir Perdón Perdóname Perdóname Si te he fallado Te pido Perdón Perdón Me ha contado Que vive Tan solo Por verte A ti Tú me has contado Que él Es tu único amor Él me ha contado Orgulloso Que siempre Te ha sido bien Te ha sentido Dichosa Hablando de él Él ha sentido En su cuerpo Tu dolor Tú le has mirado A los ojos Pidiéndole amor Él ha llenado De flores Tu arroz Tú le has besado Las manos Con tanto amor Isabel Isabel Estoy pensando En ti Me cansé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré De ti Isabel Quiero decirte adiós Oye y dale play Suscríbete a mi canal De YouTube Y sígueme En todas mis redes sociales Como Víctor David De Venezuela Víctor David De Venezuela Escuchas Música En formato 4K En formato 4K Suscríbete a mi canal De YouTube Y sígueme En todas mis redes sociales Como Víctor David De Venezuela Víctor David De Venezuela Víctor David De Venezuela Víctor David De Venezuela De Venezuela De Venezuela De Venezuela Víctor David De Venezuela Víctor David De Venezuela Víctor David